Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Mía en la puerta dice buenos días, buenos días, buenos días. Mía en la puerta dice buenos días por la ciudad. El semáforo se ha puesto rojo, se ha puesto rojo, se ha puesto rojo el semáforo se ha puesto rojo por la ciudad. El autobús en la calle dice que de humo, que de humo, que de humo. El autobús en la calle dice que de humo por la ciudad. El conductor del autobús dice hay que lavarte, hay que lavarte, hay que lavarte El conductor del autobús dice hay que lavarte por la ciudad En el túnel de lavado se limpia y limpia, limpia y limpia, limpia y limpia En el túnel de lavado se limpia y limpia por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a brillar, a brillar, a brillar. Las ruedas del autobús vuelven a brillar por la ciudad. ¿Quieres contar hasta cien de diez en diez? ¡Pues vamos! Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. ¡Cien! ¡Oye, eso ha estado genial! ¡Contemos otra vez! Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. ¡Cien! ¡Hagámoslo una vez más! Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. ¡Cien! 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 Bebé oveja negra, tienes lana hoy, tres saquitos, sí señor, para el maestro, para la señora, y para el niño que vive en el callejón. Bebé oveja negra, tienes lana hoy, tres saquitos, sí señor, para el maestro, para la señora, y para el niño que vive en el callejón. ¡Cien! 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 Los colores me gustan a mí. ¡Cien! 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 La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla! No pasa nada ya volverá ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa Cuando hay que cruzar la carretera me tengo que parar Miro izquierda y derecha y escucho también hasta que pueda cruzar Y siempre camino Nunca echo a correr Siempre espero a que un mayor vaya conmigo Y nunca juego Y nunca cruzo Solo quiero estar seguro Cuando voy a cruzar Cuando hay que cruzar la carretera me tengo que parar Miro izquierda y derecha y escucho también hasta que pueda cruzar Y siempre camino Y siempre camino Nunca echo a correr Siempre espero a que un mayor vaya conmigo Y nunca juego Y nunca cruzo Y nunca cruzo Solo quiero estar seguro Cuando voy a cruzar Los cinco patitos van en el autobús Cuac, 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 cantando sin parar El autobús en el lago paró Y de a uno cada patito saltó Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro patitos Los cinco patitos van en el autobús Cuac, 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 cantando sin parar El autobús en la granja paró Y de a uno cada patito saltó Un patito, dos patitos, cuatro patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro patitos Los cinco patitos van en el autobús Cuac, 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 cantando sin parar El autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro Uno, dos, tres amiguitos, cuatro, cinco, seis amiguitos Siete, ocho, nueve amiguitos, siete amigas Little Baby Pan Uno, dos, tres amiguitos, cuatro, cinco, seis amiguitos Siete, ocho, nueve amiguitos, siete amiguitos Little Baby Pan Uno, dos, tres amiguitos, cuatro, cinco, seis amiguitos Siete, ocho, nueve amiguitos, siete amiguitos Little Baby Pan Vamos a saltar, saltar, todos juntos Brincar, brincar, todos juntos Correr, correr, todos juntos Dar saltitos así, todos juntos Cuánta diversión Vamos a reír, reír, todos juntos Bailar, bailar, todos juntos Bailar, bailar, todos juntos Brincar, brincar, todos juntos Jugar, jugar, todos juntos Cuánta diversión La banda azul Dili Dili La banda verde Somos amigos Dili Dili Que buena suerte La banda verde Dili Dili La banda azul Te quiero a ti Dili Dili Me quieres tú La banda azul La banda azul Dili Dili La banda verde Somos amigos Dili Dili Que buena suerte Que buena suerte Que buena suerte La banda verde La banda verde Dili Dili La banda azul Te quiero a ti Dili 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 Me quieres tú Música Música ¿Oca? Oca loca ¿Dónde está Amanda? Arriba o abajo, corre baby panda Busca por aquí y busca por allá ¿Dónde se ha ido? Está escondida acá Otra, otra loca, ¿dónde está baby panda? Arriba o abajo, corre Amanda Busca por aquí y busca por allá ¿Dónde se ha ido? Está escondida acá Me lavo, lavo, lavo el pelo Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me encanta bañarme ¡Qué gusto estar limpio! Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos ¡Ay! ¡Limpio y seco! Tweedelidí y Tweedelidam se estaban peleando Tweedelidam decía que Tweedelidam había estado roncando Entonces voló un gran cuervo negro como la frea Asustó tanto a los héroes que olvidaron su pelea Tweedelidí y Tweedelidam se estaban peleando Tweedelidí decía que Tweedelidam era malo cocinando Comentó una tormenta que hizo temblar su hogar Asustó tanto a los héroes que se fueron a dibujar ¡Hola! ¿Listos para la diversión? Salta aquí, salta allá A brincar y agachar Mueve los brazos y ahora las piernas Y da una vuelta A brincar y agachar Salta aquí, salta allá Salta aquí, salta allá y agachar Mueve los brazos y ahora las piernas y da una vuelta A brincar y agachar Salta aquí Salta allá Mueve las piernas y ahora los brazos Muy, muy alto Giorgie y Porgie salió a jugar Cayó en el barro y se puso a llorar Cuando a sus amigos vio venir Giorgie y Porgie volvió a sonreír Giorgie y Porgie salió a jugar Cayó en el barro y se puso a llorar Cuando a sus amigos vio venir Giorgie y Porgie volvió a sonreír ¡Hola! Cuatro deditos, cinco deditos, seis deditos, siete deditos, ocho deditos, nueve deditos, diez deditos. Un dedito, dos deditos, tres deditos, cuatro deditos, cinco deditos, seis deditos, siete deditos, ocho deditos, nueve deditos, siete deditos. Un dedito, dos deditos, tres deditos, cuatro deditos, cinco deditos, seis deditos, siete deditos, ocho deditos, nueve deditos, diez deditos. La ballena azul con su cola azul, su cola azul, su cola azul, está la ballena en el mar azul nadando tan feliz. El pájaro azul vuela en el cielo azul, el cielo azul, el cielo azul, está el pajarito en el cielo azul volando tan feliz. La rana azul y la pulga azul, la rana azul, la pulga azul, puedes ver como saltan hundos desaltando tan felices. Vamos a cantar sobre el número uno, es muy sencillo y divertido. Vamos a cantar sobre el número uno, vamos a cantar sobre el número uno, y allá voy yo. Un coche veloz tan azul y brillante, un avión a punto de despegar, un gran barco sobre el lago y un largo tren, tren, tren. Vamos a cantar sobre el número uno, vamos a cantar sobre el número uno, y allá voy yo. Un zumo de naranja que sabe tan bien, un plátano amarillo voy a comer, una manzana dulce me gusta a mí, y una rica fresa para ti. Chucu 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 vamos en el tren. Oye los silbar, su motor bramar y sus ruedas tintinean Hay tanto que ver, ven conmigo, ven, vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Oye los silbar, su motor bramar y sus ruedas tintinean Hay tanto que ver, ven conmigo, ven, vamos en el tren Para más canciones geniales de Little Baby Bum Pulsa sobre el botón de suscripción o haz clic en el vídeo de la pantalla ahora ¡Gracias!